Hola Lumber Dogs, en este video le presentaremos NAUV Desk. NAUV Desk es un entorno de escritorio remoto que permite a la comunidad NAU acceder a un entorno de laboratorio virtualizado, incluyendo el acceso a software que normalmente solo está disponible en el campus. Cualquier persona con una cuenta válida de dominio de directorio activo NAU tiene acceso a VDesk. Esto incluye estudiantes admitidos, estudiantes actuales, estudiantes recientes, profesores y afiliados. NAU-ITS le sugiere utilizar https-apps.nau.edu cuando intente de acceder. Gracias por su tiempo. Hasta luego, Jax.